Hasta el momento, las corridas de autobuses se mantienen de manera normal y tranquilas pese a la situación en Aguatze, afirmó Arcadio Méndez, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, Delegación Michoacán. Señaló que se mantienen alertas a la situación para poder suspender el servicio de corridas de autobuses en el interior del estado en caso de ser necesario. Indico que las autoridades no les han reportado ninguna novedad sobre bloqueos a los transportistas de pasajeros, pero que en cuanto algo suceda, tendrán que detener el servicio para brindar seguridad a sus viajeros. Por otra parte, señaló que en Tiripetío les han robado combustible a sus unidades, pero que ya se dio parte a la autoridad correspondiente para que sea a cargo de la investigación. Referente a la situación del robo de vehículos en las cañas, Arcadio Méndez sostuvo que les han detenido algunas unidades, pero que la Policía Federal se los ha quitado, y que los estudiantes que han estado bloqueando la caseta de las cañas, les detienen los autobuses principalmente para botear, pero que hasta ahora no les han robado alguna unidad de transporte. Jessica Aguirre, respuesta.